Este es un 2012 Cadillac CTS. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.0 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio del satélite XM, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, controles en volante, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.